Abre tu corazón a la Palabra de Dios, porque es vida para el que la recibe y medicina que sana. Sean bienvenidos a este espacio de meditación con el Padre Francisco Perdomo. La Palabra de Dios sana tu vida y hoy nos enseña quién es este. Amados hermanos, sean todos bienvenidos a este encuentro con la Palabra de Dios que sana nuestras vidas. Les saluda este su servidor, el Padre Francisco Perdomo. Un abrazo inmenso desde la distancia. Se les quiere en Cristo Jesús. Pido al Señor que por intercesión de Santa Isabel de Portugal siempre te acompañe, te bendiga. Que puedas reconocer la poderosa mano de Dios cubriéndote, bendiciéndote y sanándote. Que la Palabra de Dios ilumine tu vida y también sostenga a tu familia. Hoy celebramos el Día del Arquitecto. Oramos por todos los arquitectos para que el Dios bueno y misericordioso les acompañe, les guíe. Para que a través del arte que desempeñan, que ejecutan, puedan ver que el Señor les ilumina, les da ideas, entendimiento y ciencia para llevar a cabo su profesión. Pedimos por todos los niños para que sean protegidos. Oramos por los niños de este estado, Varinas, que han creado en alguna institución pública un lugar dedicado para que el niño se manifieste como quiera. Entonces el varón se puede vestir de mujer y las niñas se pueden vestir de hombres. O sea, eso es descabellado. Eso es lo que estamos viendo en este mundo. Pero oramos por eso y lo denunciamos para que se acabe. Los niños hay que custodiarlos. Hay que dejar que los niños vivan su inocencia. Los niños son sagrados, dice el Señor. Dejen que los niños vengan a mí. No hay que imponerles. Si nace varón, educarlos como varón. Si nacen niñas, educarlas como niñas. No imponerles. Buscan respeto, pero imponen al mismo tiempo una ideología que no tiene ningún fundamento, ni bíblico, ni tampoco científico. Oramos por todas esas personas para que se arrepientan de corazón y puedan velar más bien por los derechos y por el bienestar de los niños. Invoquemos al Dios que nos ama tanto diciendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Génesis Aquel día, al rayar el alba, los ángeles apresuraban a Lot diciéndole, Vamos, toma a tu esposa y a tus dos hijas para que no perezcas a causa de los pecados de Sodoma. Como Lot no se decidía, los tomaron de la mano a él, a su mujer y a sus dos hijas, los sacaron de su casa y los condujeron fuera de la ciudad, porque el Señor los perdonaba. Cuando estaban fuera, uno de los ángeles le dijo, Ponte a salvo, no mires hacia atrás, no te detengas en el valle, oye, ponte a salvo en los montes para que no perezcas. Lot le respondió, No, te lo ruego, tú me has favorecido a mí, tratándome con gran misericordia al salvarme la vida, pero yo no podré sobrevivir en los montes, pues la desgracia me alcanzaría ahí y moriría. Mira, aquí cerca hay una ciudad pequeña, en donde puedo refugiarme y salvar la vida. ¿Verdad que es pequeña y puedo vivir en ella? El ángel le contestó, Accedo a lo que me pides, no arrasaré esa ciudad que dices. A prisa, ponte a salvo, pues no puedo hacer nada hasta que llegues allá. Por eso la ciudad se llamó Soar. El sol salía cuando Lot llegó a Soar. El Señor hizo llover desde el cielo azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Arrasó aquellas ciudades y todo el valle, con los habitantes de las ciudades y la hierba del campo. La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Abraham se levantó de mañana y se dirigió al sitio donde había estado con el Señor. Miró en dirección de Sodoma y Gomorra toda la extensión del valle y vio una gran humarera que salía del suelo como el humo de un horno. Así, cuando el Señor destruyó las ciudades del valle y arrasó las ciudades en las que Lot había vivido, se acordó de Abraham y libró a Lot de la catástrofe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 25. Ten compasión de mí, Señor. Todos, ten compasión de mí, Señor. Examíname, Señor. Ponme a prueba. Sondea mis entrañas y mi corazón porque tengo tu bondad ante mis ojos y camino en tu verdad. Todos, ten compasión de mí, Señor. No me trates como a los pecadores ni me castigues como a los sanguinarios que en sus manos llevan infamias y las tienen llenas de sobornos. Todos, ten compasión de mí, Señor. Yo, yo, en cambio, camino en la integridad. Sálvame y ten compasión de mí. Mi pie se mantiene en el camino recto. En la asamblea bendeciré al Señor. Todos, ten compasión de mí, Señor. Aleluya, aleluya. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto a sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos. Él les respondió, ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿Quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, invoquemos la fusión del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Repitan todos después de mí. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh, Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Santo Espíritu y gozar para siempre de sus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, qué alegría estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios que nos bendice, que nos acompaña. el Señor que se hace palabra para comunicarnos su amor, su mensaje de salvación. Que realmente a través de la meditación de la palabra de Dios lleguemos a conocer al Señor más y más, que confiemos en su presencia santa. Meditamos el Evangelio de Mateo capítulo 8 versos 23 al 27. Jesús subió a una barca junto con con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Vamos a analizar esta situación. Jesús está en la barca donde están los discípulos. Esto nos hace referencia al finalizar del Evangelio de Mateo 28.20 Yo estaré con ustedes todos los días del mundo hasta el fin del mundo. Y la barca simboliza la iglesia. El Señor siempre está allí en la iglesia. Pero aunque la iglesia es santa, como nos dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios capítulo 5, también la iglesia es pecadora. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí en la iglesia somos pecadores, llamados ciertamente a la santidad, pero somos pecadores. Al ser pecadores, nuestras imperfecciones, nuestros pecados van a salir a relucir, no vamos a poder contenerlos. Entonces, es allí, amados hermanos, cuando van a salir las tempestades, los problemas, las dificultades, causas de divisiones también. pero es allí cuando nosotros debemos despertar al Señor para que Él se encargue, porque en la iglesia no mandamos nosotros, manda el Señor, la custodia el Señor, la sostiene el Señor y Él va a venir a calmar la tempestad. Él va a venir también, si se refiere a una situación familiar, personal, a calmar la tempestad. está dormido, significa que el Señor espera a ver qué vamos a hacer, qué es lo que debemos hacer, buscarle, llamarle, despertarle con la oración, mas no dice la palabra el Señor no estaba con ellos, el Señor se quedó en la orilla, el Señor se fue en una barca distinta a donde iban los discípulos, no, estaba allí con ellos, el Señor está con nosotros, muchas veces duerme aparentemente, lo que está esperando es que nosotros actuemos, espera para ver qué vamos a hacer, si nos vamos a alejar los discípulos, pudieron quizás buscar otra barca o lanzarse al mar, aunque esto era menos improbable, pero decidieron llamar al Señor, el Señor siempre va a estar allí, esto es lo que nos indica estas palabras, nosotros no podemos ser hombres y mujeres de poca fe, y esto de no ser hombres y mujeres de poca fe, lo solucionamos cuando creemos en ese Jesús, que es el Hijo del Dios vivo, y es allí cuando nos vamos a preguntar, y el mundo se va a preguntar, quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen, hoy muchos se preguntan, quién es ese, y Jesús, quién es ese, no le conocen, nos corresponde a nosotros anunciarlo, debemos evangelizar, darlo a conocer, no tengamos miedo, y si tenemos miedo, vamos a decirle al Señor, Señor, quítame el miedo, yo quiero anunciarte, quiero evangelizar, quiero proclamar la buena nueva del reino, me deben importar tantos hombres y mujeres que perecen, tantas almas que se pierden en el infierno, aunque muchos, inclusive en la iglesia, no crean en el infierno, el Señor habla del lugar de castigo, allí será el llanto y la desesperación, nos va a decir el Señor, si existe el infierno, pero nosotros debemos anunciar el reino de Dios, debemos anunciar el cielo, y para eso la gente necesita ante todo conocer a Jesús, maravillarse con Jesús, los discípulos estaban maravillados, porque todas las cosas le obedecían, nada se podía resistir a su poder, a su autoridad, así también nosotros cuando anunciamos al Señor es el mismo, este del cual nos habla Mateo 8, 23 en adelante, es el mismo, y las personas verán las maravillas de Dios, preguntándose quién es este, cuando lo vean obrar, se darán cuenta que es Jesús, el Hijo del Dios vivo, a Cristo sea la gloria, el poder y la honra por los siglos y los siglos, amén. Señor Dios Todopoderoso, que has enviado tu palabra para comunicarnos a nosotros los hombres tu deseo de justicia, de paz, y llevarnos a la salvación, te pedimos por intercesión de Santa Isabel de Portugal, que vivió tu palabra y fue una auténtica discípula tuya, que nosotros siempre perseveremos en tus caminos, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Que Dios les bendiga a todos ustedes, amados hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Nos vemos mañana. Chau.